Que el chamuco salga de este inocente cuerpo. Levántate y anda. ¡Ah! No manchen, y yo pensando que era niño chiquito, señor de anillito, tonto, loquito, lame cazuelas y mata piojito y poznel. No manchen, y yo pensando que era niño chiquito, ¿no? No manchen, y yo pensando que era niño chiquito, ¿no? No manchen, y yo pensando que era niño chiquito, ¿no? mis deliciosas recetas, entonces el día de hoy les voy a compartir una receta que no es mía, por supuesto, de albóndigas de lentejas, delicioso, no varía mucho, yo creo que en la red pueden encontrar miles y miles de, no miles, pero sí bastantes recetas de albóndigas de lentejas o de frijoles o de quinoa, no sé, hay muchas variantes, pero creo que las de lentejas son las más ricas, y bueno, pues es una receta mexicana, veganizada, y espero que les guste, que intenten hacerla y que me comenten, si verdaderamente le hicieron, nada más quieren verme cocinar, vamos a empezar, ya saben amigos que yo no cocino con grasa, entonces aquí tengo una saboya chiquita y le voy a echar un chorrito así, chirris mirris de agua, y eso hace que, pues medio se, digamos, se fría, se zancoche, se, no sé si sea, si se ocupe el mismo verbo, en esta acción, si no es con grasa, pero, digamos que la ponemos a freír, ustedes le pueden poner, si gustan, aceite, y por acá, tengo unos champiñones de lata picaditos, pueden usar champiñones naturales, creo que le va muy bien, pero yo tenía estos de lata, y se los vamos a echar a las cebollitas, y vamos a dejar que se pongan crujientitas, pues miren, ya están soltando ahí los juguillos, y bueno, yo no tengo perejil fresco, porque ya saben que aquí es complicado conseguirlo, pero tengo de este, que es seco y está chido, pero ustedes pueden usar seco también, si gustan, o natural, fresh, yo creo que está mejor, le vamos a poner tantita sal y pimienta, y pues vamos a esperar a que se seque un poquitito, por acá tengo aproximadamente 250 gramos de lentejas cocidas, solo las puse a cocer con un pedacito de cebolla, agua y sal, y luego las drene y las regrese a la cazuela, por eso se ve así medio pinchi, pero no hagan caso, y ahora que procede, pues hay que aplastarlas, hacer un puré, bueno, con una chucapapas estaría mejor, pero el mío está como muy abierto, y nada más me hago güey, entonces, acá con la cucharinga, voy a chambearle, mientras, las cebollas, y la cebolla y los champiñones están listos, perdón, en este punto que ya se está así dorando, le puse tantita sal, y ahora le voy a poner tantito jugo, pues ya quedó aplastadito, no queremos así completamente un puré, o sea, queremos que quede un poquito de textura, entonces por ahí hay una que otra lenteja entera, o una que otra bastantes, pero no hay pecs, no hay pecs, ahora que procede, pues le vamos a vaciar aquí, la mezcla de champiñones y cebollas, ok, ya están aquí, está un poco caliente todavía, pero pasa nada, aquí tengo el famosísimo, el famosísimo jefe flocken, que en el bajo mundo se conoce como la levadura nutricional, para quien no la conozca, a ver aquí donde hay un poquito más de luz, esta madrola tiene aminoácidos, los aminoácidos esenciales, creo que son nueve, no me crean mucho, y bueno, aparte de que es un súper alimento, algo que me gusta bastante, en algunas otras recetas, es que le da sabor quesoso al asunto, pueden hacer pastas, o verdura, cazuelas de verduras, y ponerle un poquito por encima, espolvorearle un poquito de levadura nutricional, y le da muy buen sabor, entonces a nuestras queridas y deliciosas albundigas, le vamos a poner, eins, zwei, con rai, cucharada acá, copeteada, de levadura nutricional, aquí en la licuadora, pase a moler aproximadamente una taza de avena, misma que le vamos a poner también a nuestra mezcla, sirve de aglutinante, que bonita, y pues aquí ya viene toda la brujería del sabor, le voy a poner un poquito de ajo en polvo, y pues en mi casa, mi santa madre de Atocha, siempre le ponía comino, es una semillita bastante fuerte de sabor, entonces voy a tratar de, un poquito pulverizarla, lo que se pueda, con la yema de los dedos, poquito, no se manchen, porque el sabor si está medio, medio severo, revolvemos, y después hacemos unas pequeñas bolitas, pues tal cual las albóndigas, y las vamos a freír, esta sí con un poquito de aceite, muy poquitito, porque si no se nos pegan, procuren usar un sartén de teflón, es más fácil, y bueno, yo estoy ocupando mi mismo sartén, donde hice la cebolla, y los champiñones, ingue su madre, no lo voy a lavar, así tal cual, antes de hacer las bolitas, les quiero enseñar, más o menos, la consistencia de la masita, masita, pareciera que está un poco húmeda, pero está muy bien, yo creo que la consistencia está bien, la voy a revolver un poquito más, porque creo que, como que no, como que no le llegó a todos lados, el saborcito a la levadura nutricional, y voy a proceder entonces, a hacer las albóndigas, miren, así se van haciendo, aquí me pasé de azteca, con el aceite, porque, ya no le mido, y pendejas también fue, pero bueno, y miren, así van quedando, frititas, esta quedó medio frankie, parece croqueta, pero huelen súper rico, yummy, si sienten que está un poco húmeda la masa, le pueden echar un poquito más de avena molida, o en su defecto, pan molido, y bueno amigos, regularmente, las albóndigas en México, se sirven, en un caldillo de jitomate, y chile chipotle, pero pues, como podrán imaginarse, aquí es un pedo conseguir chile chipotle, ya le pasé una servilletita aquí, porque si tenía todavía mucho aceite, y la verdad es que paso sin ver con el aceite, y aquí tengo unos chilindrines, que se me hace que están bien picosos, chingues malo, le voy a echar tres, es que tengo, o sea, yo veo chiles, tengo ya una pinche fijación, ya saben, mexicana chilanga, y entonces este, encuentro chiles en algún lugar, y los compro, entonces ya no sé si estos chilitos, son este, no, estos no son mexicanos, porque los mexicanos, los tengo en otro bote, entonces no sé si están picosos o no, yo espero que sí, entonces los voy a dejar así, tantito que se tuesten, luego, le voy a echar agua, y bueno, no sé si sepan, pero acá el jans es bien remingoso, con el tomate, no come tomate fresco natural, y entonces yo tengo que usar, estos tubos, pero la verdad es que, me salvan la vida, son bien prácticos, y yo ahora que estoy bien huevas, bueno, no estoy bien huevas, estoy concentrada en el estudio, ustedes han de decir, pinche maya, se la pasa estudiando, estudiando y valiendo madres, porque reprueban los exámenes, no, no los repruebo, pero la verdad es que, esto de la anatomía, me trae bien loquilla, ok, recomendación para los que no son duchos, en la cocina, los chilitos, cuando se ponen a tostar, no se deben de poner muy negros, porque si no, amargan, bueno, chingues madre, le voy a echar el agua, y ahí depende lo caldoso que lo quieran, y le voy a echar la pasta, que pase la pasta, yo creo que le voy a echar nomás medio, medio de esta madre, porque saben que, que, espesa bien machín, no puedo, ay, es que esto de andar grabando, y cocinando, a una mano, a cabrón, bueno, ya nada más, le voy a poner tantito, consome de verduras, en polvo, le voy a echar más agua, le voy a echar más pasta, y le voy a dejar que se sazone, acá se está preparando el arrocito, amigos, pues así quedó, creo que me pasé de azteca, una vez más, sirviendo el plato, arriba, rebosando de felicidad, Magui no, Magui esto no te gusta a ti, vean la consistencia de la albóndiga, se me hace agua en la boca, pues con este rico platillo, queridos míos, voy a despedir, el video, del día de hoy, y Magui dándose las tres, con el rico aroma de la comida, vete Magui, y está rico, chus, chus,